Más información www.microsoft.com Cuéntame si tú le dices Nunca pensé tocar en una banda Que algún día la gente escuche el río Tuve de chance una gran oportunidad Y como ves, aún sigo tocando Pero no es para siempre Y pronto estará todo acabado En tres pedazos Esta será mi última confesión La verdad, el destino me asusta Ya no quiero a la vecina Nunca más lo dejo ahí Me duele demasiado Y esta venda es para siempre Y pronto estará todo acabado En tres pedazos Si es que no es para siempre Soy que se para romperse Y yo traer mil pedazos Porque te desvare Y yo traer mil pedazos Te daré mal Ya no quiero a mi casa independentista No, 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 no Ya no puedo Ya sea que meto en tu EPS No le pegan a las mujeres, no le pegan a nadie Nos vemos la próxima ¿Están listos? Emilio, explícanos cuál es el ritual antes de tocar Mira, antes de que cada concerto de 6 voltios es justo, innecesario e indispensable ¿Quién diría, no? J, vamos a conciertos, se canceló el concierto, no hicimos una mierda Ahora estamos aquí y yo todo el día me estoy cuidando la voz Sin fumar de uno de estos, sin chupar nada de lado, ni mierda Se canceló, al final hice todo lo que no debía hacer Y yo también tomo como... muchas cervezas Graba Didi, para eso te pago Graba concha tu madre, para eso te pago Quiero saber los secretos que hay en ti Ven y muéstrame, algo sorprendente Ven despierta en mí, ese brillo en mis ojos Quiero saber la verdad Quiero ver las heridas que hay en ti Quizás pueda ser, algo más que dañino Quizás pueda querer, formar parte de estos Sin condiciones, podremos estar bien ¡Gracias! 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 Sin condiciones Podremos estar bien Sin condiciones Sin condiciones ¡Gracias por ver!